¿Qué vayan tomando nota? Porque quien va a seguir yendo en Falcon es Pedro Sánchez. A partir del domingo. Que vayan preparando más carteles de esos ridículos que sacan por ahí. Ridículos. Una lona en Madrid que le han puesto ahí al Falcon y ponen al presidente. Es verdad que no han podido, claro, eso sería muy difícil, pero cuando ves el cartel dicen, oye, vaya pinta que tiene este presidente. Eso no lo han podido modificar. Y digo, qué ridículo.